Comunidad UAM, bienvenidos. Estamos terminando este mes de agosto, mes de cometas, de aire libre, de transformación, de dejarnos cambiar desde dentro para que nuestra vida afuera sea lo mejor. Estamos hablando de metas. ¿Recuerdas? Meta es cambio. ¿Qué necesitas tú cambiar a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo? Estamos transformándonos poco a poco, como se transforma la naturaleza. Acaba de decirnos, Diego, esta flor se llama siete cueros, col de pavo. Estamos aquí rodeados de naturaleza en nuestra universidad y estamos felices porque este mes de agosto nos ha permitido reencontrarnos contigo. Atrévete siempre a ser feliz. Atrévete a proponerte a ti mismo que puedes hacerlo mucho mejor cada día. Cada día es una lucha para transformarte, para cuando tú estés transformado, poder transformar tu entorno y hacer de este nuestro país, de nuestra ciudad, un sitio mucho mejor, mejor como lo que hemos encontrado. Así que anímate a ser mejor. Cambia, transfórmate y transforma a tu entorno porque todo va a ser mucho mejor. Recuerda que Dios es muy importante en tus relaciones. ¿Cómo estás con Él? Atrévete también a contarle lo que necesites y Él estará ahí atento. Está atento para ti, para tu familia. Agradece a tu familia. Agradece a las personas con que estás trabajando hoy día. Agradece a tu familia. Agradece el amor que recibes de tu entorno y todo fluirá mucho mejor. Bendiciones comunidad UAM.